Yo te escucho, es otra de las cosas que he aprendido y aparte del estar un poco sola, porque estaba un poquito sola, es autodialogar conmigo misma, es maravilloso. La que siempre tiene razón, es buenísimo eso. ¿Y qué te dices? ¿Te hablas al espejo? No, pues a veces estoy limpiando, que me gusta mucho limpiar porque me calma, y empiezo a limpiar y de repente me doy cuenta que estoy hablando conmigo misma. Yo creo que no estoy bien, os lo digo en serio. Sobre todo porque te gusta limpiar. Eso es normal, yo también hablo solo, Chenoa. Yo, por ejemplo, estoy en casa y cuando voy a la cocina digo, pues me voy a hacer un café, lo digo en alto grado. Ya me lo has querido. Yo no me lo merezco. Me lo he ganado. Yo me he visto a veces en el espejo y digo, pues está guapa. Muy bien, claro que sí. Hay que reafirmar. O sea, muy mal de la cabeza, pero oye, mira, yo bien, me estoy conociendo mejor. De hecho, creo que todos tenemos un lado que no conocíamos muy bien de nosotros, y es un momento muy adecuado, quizás para experimentar qué queremos hacer, cómo queremos estar. Y lo maravilloso de la vida es que cada día amanece y tenemos la oportunidad de hacerlo desde cero. A mí me parece eso la hostia porque lo acabo de descubrir de una manera tan viva que estoy alucinando en colores. Oye, pero escucha, eso es peligroso, es peligroso, porque hay gente que se conoce a sí misma y se cae mal, y eso está pasando, hay gente, claro, que se está descubriendo a sí misma y dicen, ah, pues soy tontísimo, claro, vaya, qué lástima. Yo me he dado cuenta de que soy muchísimo más simpática de lo que dicen. Bueno, Chenoa, te mandamos un beso gigante y esperamos verte pronto en persona, ¿vale? Gracias por invitarme a los hormigueros, quiero mucho y me río mucho con vosotros.